En las instalaciones de U3PZ en San Isidro de El General, representantes de organizaciones quienes agremian a productores se reunieron como parte de una evaluación que hacen sobre el convenio colectivo que tienen con la CAC costarricense de Seguro Social. Esos convenios permiten a los asegurados pagar montos menores. Estuvieron presentes representantes de U3PZ, UPIAP, UPA Nacional y la Federación Campesina Cristiana Costarricense, entre otros. Estas discusiones son las que le dan la capacidad de que este convenio pueda seguir manteniéndose. La situación del agro es sumamente difícil. Es difícil porque Costa Rica es un país muy caro para producir. Es difícil porque las materias primas básicas han caído. Podemos ver lo que está pasando hoy en café. Los precios de referencia de la Bolsa de Nueva York se han venido al suelo. Y viene la otra parte que es que tenemos que lidiar con el cambio climático. Cuando no es un temporal, es una sequía prolongada. La intención es analizar la situación de los productores, sobre todo económico, ya que los constantes cambios climáticos afectan las siembras, los precios y otros factores los limitan en muchos aspectos. Y ya nosotros conjuntamente como organizaciones logramos que por primera vez en la ley de bienes inmuebles se clasificara la agricultura como una actividad diferente. Y nos parece que en otros temas igual debe ser como la seguridad social, que hoy se vuelve sumamente difícil para los pequeños productores, para la producción familiar. Porque tienen montos de referencia, pero en realidad esos montos de referencia no son salarios. Porque nosotros hay veces perdemos, hay veces salimos empatados. Y cuando ganamos algo, más bien nos asustamos. Entonces hay una gran dificultad. Primero que nada hay que recordar que las organizaciones campesinas somos las que hemos dado un gran paso en ir equiparando derechos de servicios y de seguridad social a los campesinos. Las poblaciones más marginadas del país, históricamente lo hemos hecho ya por más de 40 años. ¿Y es que el tema de seguro en el caso de los campesinos no se puede comparar en el tema salarial, por ejemplo, con otros sectores que sí ganan mucho más? Claro, más hoy en día el campesinado con todo el abandono estatal que se dio después del Tratado de Libre Comercio, hemos entrado en un deterioro muy serio donde los ingresos son muy mínimos, no tienen ninguna comparación con un salario mínimo de ley. Este análisis se está realizando con las diferentes organizaciones del país, con el fin de hacer un planteamiento ante la caja de seguro, ya que este mes se reunirán con las autoridades de la institución. En este mes de noviembre vamos a tener una reunión. Lo que estamos es socializando los pensamientos de las organizaciones. Estamos revisando el comportamiento de los convenios, cómo es que nacieron, cómo se fueron desarrollando, dónde hemos perdido terreno, cuáles son las ventajas o las diferencias que ya son muy pocas. Unas 70 mil personas son beneficiadas con estos convenios en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!